¡Hola! ¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal, amigos, y esta vez de analizando el video 5. Y el es el número 1, y pues, ¿por qué número 1? Pues, la verdad, no sé ni por qué número 1, pero si ustedes quieren que esto sea una sección en el canal, yo solamente quiero ver muchos apoyos en este video, mucho apoyo, mucho apoyo en este video, y lo haré en una sección en el canal, para todo lo que parte de un video. Y pues nada, amigos, antes de comenzar, quiero decir que me puedas seguir en mi Facebook y en mi Instagram, si no me siguen, me siguen en mi Instagram y en mi Instagram, no sé qué estás haciendo en este planeta, la verdad. Y pues, muy bien, amigos, ¡comen! ¡Sexas! Y pues, muy bien, amigos, empezamos este video con este video, no, con este video, no, con este video infantil súper extraño, que, ¿cuál video súper infantil súper extraño? ¡Este! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es infantil, pero es perturbador. Es súper extraño. O sea, WTF, wey. Te quedas con cara de WTF. Y no solo eso, sino que también hay más videos así. Por ejemplo, aquí me apareció un video de Miguel de Coco se convierte en Spider-Man. O sea, WTF. Sí, 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 está súper chistoso ese título y la miniatura. Pero estos videos son WTF, wey. Desde Miguel, no. Este también que acabo de encontrar es WTF. Aquí está. Música. 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 O sea, WTF. Y no solo eso, sino que también todos estos videos terminan con un abrazo. O sea, final feliz. Final feliz. Y pues como este es un analizando videos infantiles, pues vamos a analizar este video. Oh, me voy por aquí. Vamos, vamos por las tortillas. Claro que sí, claro que sí. Este puto vale un puritito, a ver, wey. Le voy a dar un pinche chingazo de toda su vida, el cabrón. ¡Mocos! ¡A la verga, wey! Alguien me pegó. ¡A la verga, wey! Se pasaron de ver. Nah, pues qué importa. Me voy por mis pinches tortillas. No mames. No mames, wey. ¿Qué es eso que estoy viendo? No me digas, no me digas. ¡Ajajaja! A huevo, wey. Ya chingué un plato para chigarme mis lentejas, cabrón. O sea, what the fuck, wey. Un hombre araña caminando por 10 años. O sea, pero se entiende porque, pues, los niños se entretenen con esto. O sea, estas personas hacen los videos así llamativos. Un título bien chido de personajes que ya todos conocemos. Un título, pues, el título no le ponen nada bien, pues, porque los niños no lo ven solamente la edad por la miniatura. Pues, vamos a seguir viendo. No mames, jefa. Le juro que aquí estaba un peje lagarto. Mírelo. Aquí, aquí, hijo de su... Aquí está, jefa. Chingar su madre. A la verga, wey. A la verga, wey. Mopos. Espérate, wey. No soy un peje lagarto, cabrón. Chingar su madre aquí a la verga. Órale. Chingar su madre. La mierda, pinche peje lagarto. A la verga. No mames. ¿Quién tiró esta madre aquí? Ah, fui yo. Ah, chingar su madre. Buen trabajo, jefa. Ahora acaban viendo en Texas, ¿no? Hey, oh, hey. What's the matter with your hair? Yeah, yeah. Y fue muy bien, amigos. Solo solo espero que si hayan gustado, denle like, suscríbanse. Por favor, denle like. Lo más importante es darle like y compartir. Y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Tu sonrisa tan resplandeciente, a mi corazón deja encantado. Se toma mi mano, para huir de esa terrible oscuridad.